Muchos sentimientos, todo mi amor, todo mi cariño estaba en vos Por ti dejaba cosas, en mi alma siempre vos Todo mi futuro era con vos Hasta que besándote vi a alguien que no era yo Se abrazaban, yo los vi, rompiste mi alma en mí Todo era un engaño, defraudado estoy Solo sé que puedo confiar en Dios No era que me amabas y morías por mí Solo sé que puedo confiar en Dios Confiar en Dios, confiar en Dios No debo arrepentirme de todo ese amor Que cada día te daba de corazón Espero que haya alguien que entienda como sos Todo lo que uno hace cosecha hoy Te devuelvo los besos de esa noche En que juraste amor Nunca separarte de mí El viento se lo sepó Todo era un engaño, defraudado estoy Solo sé que puedo confiar en Dios No era que me amabas y morías por mí Solo sé que puedo confiar en Dios Todo era un engaño, defraudado estoy Solo sé que puedo confiar en Dios No era que me amabas y morías por mí Solo sé que puedo confiar en Dios Confiar en Dios Confiar en Dios No era un engaño, defraudado estoy